Un hombre herido y un capturado es el resultado que dejó una balacera la tarde de este miércoles en el barrio La Nevada de la ciudad de Valledupar. El caso se presentó en la carrera 43, número 5H, momentos en que a un local de celulares llegaron dos sujetos. Uno de ellos se bajó de la moto en la que se movilizaba y abordó a los trabajadores del sitio, cuando de repente apareció un vecino de la zona que sacó un arma de fuego y se enfrentó con los delincuentes y recibió un balazo en el tórax. De inmediato el lesionado fue trasladado al hospital de La Nevada y posteriormente la policía dio con la captura de uno de los sujetos que intentó cometer el hurto que fue frustrado. Cabe mencionar que el caso quedó registrado en cámaras de seguridad, por lo que la SIJIN continúa en la indagación.